Bien, acá tengo las tarjetas, no estoy en modo... Para esto tengo que quitar mis gafines. Ya, voy a puntaje para el que va a ir la mejor. A ver... Ya, a ver, a ver... Ya, al lado de acá, vamos. Ya, Gonzalo. ¿Cómo va? No, acá son puros... Sí, eso. Ahí, sí. Oye, el artúrico que ya hay... El artúrico que ya hay puros piesos. ¿Sí, pues? Sí, sí. Y allá puros sueltos. Sí. Sí, sí. Ya, no hay punto por baile, Saqui. ¿Cómo? Se demoraba mucho. No puede bailar, estamos dos lisiados acá. Bueno, pero pueden ver todo el baile de la moma. Ahí está el grupo sin costillas. Sí. Marlin. Los sin costillas. Agrupación Marlin. Es verdad que se operaron para tener unas cinturas más pronunciadas. Marcelo, sí, yo no. Más bien fracturó Cartagena. ¿Cartagena? Ah, sí. Oye, no, ya lo vi. No, pero ya lo vi. No, pero ya lo vi. No sabía, no sabía. No sabía que no se... Da lo mismo. Es que aquí hay mucho tramposo. Mucho tramposo. Pasa para acá. Uy, pero yo no sabía que no se podía ver. Tienes que estar muy atento ahí. No se lo ha visto nada. Pero espérate, ¿por qué no se puede ver? No entiendo. No lo ha visto nada. A ver, todavía acá, todavía acá. Ah, no sabía. Pero Millán, pero cámbiate por Millán. Uy, pero si esto no es el colegio. Vamos, 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 vamos. Sí, es como el colegio. No, porque tengo mi termito y me tengo que ir con todo. No, vamos, vamos. Voy a estar muy... Arriba, cámbiate por Millán. Ah, acá hay galletas. Acá hay galletas. Estoy bien escalado. Acá sí que nos vamos a soplar. No, porque aquí yo tengo al lado a Toby y a estos suelos más peligrosos. Ya. Son los que más soplan. No, estos dos son terribles. Voy a partir vega. Se soplan constantemente. Sí. Ojo. Es más de un programa. ¡Messi! Sí, ya. No debería necesitar que te ayuden acá. No, no. ¿Te gusta la pulga? Me encanta. Ya. Atención. Empieza a correr el cronómetro desde ahora. ¿Estamos? No. Ya. ¿Cuántos balones de oro ganó? ¿Ocho? Bien. ¿En qué año ganó el Mundial Sub-20 con Argentina? ¿2016? No, 2005. ¿Su ídolo es...? Sub-20. Sub-20. ¿Su ídolo es...? Aymar. Sí. ¿Su estilo de música preferida es...? La cumbia. Claro. ¿En qué cantante está inspirado su nombre es Lionel? Lionel Richie. ¡Correcto! Qué buena primera ronda. La música era el rock. Yo pensé que era el rock nacional. No, yo pensé que le gustaba. No, pero es de maraya. El bombia. De hecho, lo tumbó la hora. Red gay. Red gay. Ya anotó, sí. ¿Ya anotó? Anotó. Señora Bianchi. Es su momento. Señora. Señora. Muy bien. Ah. Bien. Bien, señorita. Es que te juro que me había olvidado hace mucho que no estaba. Perdón. Paolo Guerrero. Ya. Bien. Atención. ¿Qué pasa? Desde ahora... Ya. Ya. ¿A cuántas selecciones sudamericanas le anotó goles? Siete. A todas. Nueve. ¿En cuántas selecciones de Copa América ha sido goleador? Tres. Correcto. ¿Cuál ganó el Mundial de Clubes anotando el gol del título antes? Gol Mundial de Clubes anotando el gol del título antes. ¡Ya! Toby, te están enfocando a ti. Sí, te están enfocando el primer plano. Antes. Chelsea. Correcto. Un punto menos para Toby. ¿Le gustan los autos y los caballos? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Su apodo es... Depredador. Correcto. ¿Es verdad? Sí, puede. Un punto menos para el Toby. Yo creo que se filtraron ciertas respuestas. ¿Sí? Sí. No sé. Ya. ¿Voy yo? No. Va. ¿Cuántas hice? Oye, quiero llegar al jugador rápido. Ya. ¿Cuántas son cinco? Millán. Vinícius. Vinícius Junior de Brasileiro. Un cara. Yo era un cara mucho malo. Ya, bien. Desde ahora ya. Arturo Pedado. Antes del Real Madrid jugó en... Flamengo. ¿Qué antiguo compañero le dijo al equipo no se la pases en referencia al brasileño? Benzema. Bien. ¿Los hinchas de qué equipo fueron sancionados esta semana por decir cosas racistas? Valencia. Además de fútbol, ¿de qué otro deporte es un apasionado? Fórmula 1. Básquet. Básquet. ¿Cuántas veces por semana se corta el pelo? Dos. Dos. Bien. Bien. Arturo, como tú. Incomprobable. Tu primer gol se lo notó al palestino. También es cierto. Bien. Bien. ¿Qué muñeca? Dani. Hoy. James Rodríguez. James o James? James. James. ¿Qué pasa con James Rodríguez, Gonzalo? Tú. No lo quemes. No me quemes, por favor. Está hidratado. Aparte que come galletitas. ¿Qué más? Me gusta la galleta mantequilla, James. No parto. Pero James Rodríguez estuvo todo el año, jugó poquísimos partidos. Tengo que seis partidos en Sao Paulo. Jugador de entrenador. El gusto del entrenador que está. Cuando está bien con el entrenador, anda bien. Y el otro día con Estados Unidos parecía el mejor James. Es verdad. Es verdad. Lo vi. Ya, pero le toca a Dani Arrieta. Vamos. Desde ahora ya. ¿En qué mundial fue el goleador? Brasil 2014. ¿Por cuál gol ganó el premio Puskas? Uruguay. Es correcto. ¿En dónde fue ese goleador? Brasil 2014. ¿Su apodo es? James. Piscolero. Piscolero. El bandido. El bandido. ¡Ah, mentira! ¿Bandido? Incomprobable. ¿Cuántos goles le ha anotado a la roja? Dos. Bien. Le gusta el básquet. Su jugador favorito es... Eh... Más famoso. Es obvio. O obvio. Debron James. Es obvio. Ahí. Correcto. Bien. Vamos. Alta respuesta, Vivi. Ya. Gonzalo Jara. ¿Tragó la galletita? Sí. Ya. Estamos activos. Tu compadre. Fácil. Aquí le dicen el galleta. Alexis. Alexis Sánchez. Tú lo conoces a este joven, ¿no? Algo compartiste con él. Sí, tú la conoces. Linda la camiseta de Chile. Me gusta. Voy a pedir la mía. Unos 100 partidos juntos en cancha por selección. Tú la conoces bien. Colo Colo, ¿también fuiste compañero de él? Sí, también. Tuve la oportunidad de estar en el 2007. Y él después se va. Mira. A Humberto. Humberto y Alexis. Y Arturo también. Y Arturo. Ya. Es perreo porque él le dijiste, tú la conoces bien. No, dijo tú lo conoces. Estaba hablando de Alexis. Broma de tercero. Sexto, sexto. Sí, sexto. Ya. Desde ahora. Ya. Su primer apodo fue. Niño Maravilla. No. Dilla. Dilla. Ardilla. Por Ardilla. ¿Cuántos títulos ganó con Colo Colo? Uno, dos. Dos. Dos, correcto. ¿Cómo se llama la película en que actuó? Niño Maravilla. No. Mi amigo Alexis, por favor. Pero cómo no la viste, buenísimo. Mi amigo Max. ¿Cuántos goles tiene en mundiales adultos? ¿Tuviste I? Uno. No. Uno, no. Australia, I. I. Y ahora sí. Y ahora sí. Los perros más conocidos de Alexis se llaman Atom y... Ya. Ya, pero vamos. Ah, porque no veo el comercial de... Umber. Qué mal. No lo conocí. No hay menos mal que lo conocen. Sí. Atom lo tenía. De que lo conoce, lo conoce. Atom lo tenía. Quizás no tan bien como todos pensábamos. Claro. No conoce el perro. Segundo nombre, Atom lo conocía. Si me decían Ham. ¿Viste la historia que subió recién, Alexis? ¿Te gustó? ¿No la viste? No lo sigo. Ya. ¿No lo sigues? Vamos. Que no lo sigo. Avísame si la viste. Luis Suárez. Luis Suárez. No tengo ningún problema. Atención. ¿Viste olero? Desde ahora ya. ¿Qué técnico uruguayo lo hizo debutar en primera? Ah, pero es desconocido. ¿Quién? Lazarte. Correcto. ¿Su apodo es? ¿Cómo vos? Pistolero. Piscolero. El piscolero. ¿A cuántos jugadores se ha mordido? Al de Italia. Ya. A uno cuando jugaba en el Liverpool. Ya. Dos. Hay uno en Holanda. Eran tres. ¿Cuántos goles le anotó a Chile en el 4-0 del 2011? Yo estuve ahí. Los cuatro. Sí. ¿Su película favorita es? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vais a saber cuál es la película favorita? Venta, cualquiera. El Titanic. ¿Titanic? No. No lo voy a matar. ¿Cómo sabía Daniel? ¿Quién tiene punto a Arrieta? Menos correcto. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿Y cómo sabía Daniel Arrieta? Porque conozco la historia de Suárez, lo ha dicho. ¿Lo ha dicho? Sí. Alguien filtró la respuesta. Ya. Aquí están los puntos. Atención. Con descuentos, ¿ah? Con descuentos. Me fui a la vez. Recuerda Arrieta y Toby. Gana la Vero y Díaz. La Vero primera, segundo Díaz. Con ellos. Arturo, Vero, Díaz. En ese orden elige. ¿Cuántas las galletas? Arturo, ¿a quién elige? A Marcelo Díaz. Vero, ¿a quién elige? ¿Entre quién? Entre todos menos Marcelo Díaz y Arturo. ¿Cómo no entiendo? Cualquiera del... El Dani. Ya. Yo voy con Jarita. Ya. Jara y Vega, otra vez. Otra vez. Cuidado, Jarita. Ya, los ganadores eligen. Otra vez, Pepe Sone. No me la cambió. Los ganadores. ¿Tú ganaste? Seguro. Eligen empezar o ceden la partida. No, cedamos la partida. Cedamos la partida. Cedamos la partida. Un error tremendo. Ya. ¿Por qué no? Porque es fácil la primera D. Atención. ¿Quiénes son los segundos? Nosotros. Los de Río. Ustedes son los terceros. ¿Por qué? Eligen empezar o ceden la partida. ¿Qué querés hacer? ¿Empezar o ceder? Empecemos. Yo pensé que quería ceder. No, no. Ya. Escuchemos este audio. Yo no estoy dispuesto a acertar los rótulos. Ya estoy podrido de los rótulos. No te creo. No te creo. Sí. No te puedo creer. La sabemos, la sabemos. No, no, no sé. Sí. Así de una, de una. Más famosa de historia. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, la sabemos. Marcarían. Sí. Sergio Marcarían. Pero ¿cómo se le ocurre poner una frase? Fue en una Copa América, don Peón. Una respuesta a Marcelo Díaz, además. Sí, sí. Que se la dio Marcelo Díaz. No había que ceder. 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 Sí, a veces hay que ceder. Basta de rótulos. Me tienen podrido. Los voy a hacer mascarar. Y ahí se mete un periodista y le saca, y le saca. Lo saca de ritmo un periodista. Lamentablemente. Chileno. Chileno. Que se está haciendo gracioso. Sí. Corbata negra. Sí. Cuidado con Jara. Cuidado con Jara, Toby. Estoy en la fila de la corrupción. Está sanito, ¿no? Vega y Jara, les toco a ustedes. Tienen un punto. Ya. Ya. Tienen un punto, Vero y Dani. Marcelo Vega y Gonzalo Jara. Esta es la frase. A ver. ¡Que viva el VAR! ¡Bienvenido al VAR! Bueno, tenemos... Jory Herrera. Arquero. ¿Es arquero? ¿Es arquero? ¿De respuesta definitiva? No, no, no. Ay, ay, ay. Jory Herrera. ¿Pero no tenemos audio? No, pues. No, siempre es con audio. No, siempre es con audio. Paso, paso, paso. Pista 2 para ustedes. ¿Ya? Arquero pasó por Chile. No, yo no lo tengo. Arquero pasó por Chile. Me imagino que jugó Copa América. Sí, todos estos jugadores han jugado. Ya jugó. Creo que ya sé quién es. Ya jugó Copa América. Ha jugado o dirigido. Arquero pasó por Chile. Si te la querís jugar, tú lo conocés más que yo. No, basta. ¿Cómo fue? Pasó por... Pasó. Pasó por Chile. Que vive el bar. Bienvenido al bar. ¿Pones ese tono nuevo? No. No sé si tengo que hacer el acento. ¿Cuál es el tono nuevo? Sí, yo pensé. Caribeño. Yo también pensé. No, pero ese dato. No, no, ese dato. Ese dato es... Ya sabía, Caribeño. No, si yo lo había dicho. Al preguntarle por el tono de boya sospechaba. No, nosotros teníamos otro. Teníamos otro. No. ¡Correcto! Vamos, tío. Vamos. Ah, por eso te pusiste la cotona. Sí, jugando con la cotona de Dudamel. Sí. Quiero que lleguemos a la pista cuatro. Ya, atención. Me intimido, me intimido. Vero y... Bocu. Dani, Vero y Dani. Esto es Copa América, todo, ¿no? Hice un cameo en la serie La Casa de Papel. Ah, ya sé. ¿Cameo? Un cameo. ¿Cameo? Un cameo es que apareció en un cameo. Yo vi la... Eh... ¿Vos te perdiste ese capítulo? Estoy segura. Me parece. ¿Ves? Neymar. ¡Correcto! ¡Woohoo! ¡Está fácil, Gonzalo de la Javier! Bien vero, bien vero, bien vero. Gonzalo de la Javier, ¿eh? ¡Nadie más! Ustedes están eliminados. Sí. No tienen posibilidad matemática, así que solamente ustedes pueden empatar a la Javier y Dani. Por lo tanto, esta va para ustedes. Foto, por favor. ¡Ja! Pero... ¿Ya pilló hoyo? Su segundo nombre es Alejandro. Uno solo, además, porque... ¿Sí? El túnel Zapata. Izquierdo. Esto huele mal. Sí. La cara rara. Sí. ¿Chileno? Es imposible adivinar por eso. Ustedes o ganan o quedan fuera. No, pero esperen más pinta. Tenemos solo esta opción. No, pues si ellos fallan, les vuelve la pelota a ustedes. ¿Qué hacemos? Sí, pasamos. ¿Ya? ¿Pasamos? Pasan. Hijo ilustre. Atención. ¡Atención! ¡No! Hijo ilustre de su ciudad natal. ¿Lo decimos? ¿No es nada de Gustavo Moscoso? ¡Venga! No, podía ser el gesto bicicleta. ¿Ah? Sí, puede ser. Si se equivocan... Si nos arriesgamos y total, nosotros nos gusta arriesgar. Si se arriesgan y pierden, ellos pasan a la final. Pero... Si no, los vamos a empatar. Ya, dilo tú. Si no, los vamos a empatar. Gonzalo Jara. Correcto. Le conocí a Alejandro. Oye, le conocí al hoyo, ¿viste? ¿Sí? ¿De dónde sacaron la puta, bubada? Y en la esquina. Yo decía, si equivocaron, pues era a Cádiz. ¿No te reconociste, Gonzalo? Sabía que era su orejicio. Ah. Pero le hicieron un gesto ahí. Yo creo que hubo... Hubo una nariz respingada. Hubo gesto, hubo gesto. Sí, sí. ¿Hubo gesto? Sí. De Toby. ¿De Toby? Es que no lo vi. Gustavo Moscoso es que yo... No, 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 sí hubo un... Así como... Sí, 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 sí. Ya. Vamos a la pausa. Cuando regresemos la definición entre Dani y la Vero. Qué buena pelea esa. Bien, bien. Marcaría en buen comer. Bien. Estamos en la definición. Los pénales. Como diría el profesor... Rueda. Cachipún. Cachipún primera. Para ver quién empieza. A Obero. Cachipún a esta cámara. Acá, acá, acá. ¿A la primera? Primera. Cachipún. Parte. ¿Recibe o empieza? Yo sé que... Parto. Parte, bien. Yo recibo. Recibo mejor, recibo. O yo parto, yo puedo partir. Por eso, por eso. Ya parto yo. Qué mala decisión. Yo parto, vamos. Atención. Calienta, Dani, calienta. La flexibilidad. A ver. Ojo, acuérdate que soy hiperlaxa. Sí. ¿En qué ciudad debutará Chile en la Copa América? A, New Jersey, B, Arlington, o C, Orlando. A, New Jersey, B, Arlington, C, Orlando. Lo dije en mi forma, Daniel. Es verdad, no estaba poniendo atención. ¿En qué ciudad debutará Chile en la Copa América? Dale, dale, A, B o C, dale, dale. De nuevo, porfa. Ah, no. New Jersey, Arlington, Orlando. B. B, Arlington, Texas. Sí. Correcto. Bien. Ay, me complique entero. Correcto. Yo había quedado en Texas, pero no Arlington. Me ponen el palo, me ponen el palo, la espalda del arquero y un trova. ¿En qué ciudad se jugará la final de la Copa América? En Miami. Correcto. Espera, a lo Charly Arangui. Espera, a Charly Arangui. ¿A cuántos goles está Eduardo Vargas de convertirse? No. ¿Cómo se llama la mascota de la Copa América 2024? Tú sabes de mascota. A, Capitán, B, Stryker, C, Willy. A, Capitán, B, Stryker, C, Willy. Ey, ey, ey. Lo estoy mirando. Estamos debatiendo. Estamos debatiendo, sí. Lo sabemos. Llegaron los turnos. Estoy viendo los turnos. No sé yo. Rápido. A. Capitán. Correcto. Vamos, vamos. Palo y entró. Sí. ¿A cuántos goles está Eduardo Vargas de convertirse en goleador en solitario histórico de las Copas América? En general, ¿a cuántos? ¿A dos, a tres o a cuatro? A, dos, B, tres, C, cuatro. O A, dos, B, tres, C, cuatro. Tiene que ser una alternativa. No, ha pasado que han estado mal. No, están buenas. ¿Están buenas? Sí. ¿Cuatro, entonces? Cuatro, correcto. Hay una crítica pepe, son ahí. ¿Puede ser Turito? Daniel Areta. Vamos. Timorato Arrieta. Sí, 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 está Timorato. Timorato Arrieta. El peritario Arrieta. ¿Qué jugadores tienen la mayor cantidad de partidos disputados en la historia de Copas América? A. Siciño y Messi. B. Diego Lugano y Javier Mascherano. O C. Lionel Messi y Sergio Livingstone. C. ¿Lionel Messi y Sergio Livingstone? Sí. Correcto. Oye, estamos... ¿Está peleado esto? ¿Está un metipong? Sí, metipong estará. Viernes la noche. Atención. Somos jóvenes. ¿Cuál de estos jugadores argentinos no ganó la Copa América? Fácil. A. Diego Maradona. B. Lionel Messi. O C. Alfredo Di Stefano. Ah, fácil. Maradona. Correcto. Correcto. Muy certero a los penales. Vamos, Timorato. Timorato, Rieta. El Perita. El Perita, Rieta. Vamos, vamos, vamos. Atención. El Cotona. Están muy fáciles tus preguntas, Pepes. Muy fáciles. Titi, Llorita, Ti. Titi, Llorita, Ti. ¿Qué jugador chileno anotó en las definiciones a penales de las finales de 2015 y 2016? Fácil. Ya. A. Alexis Sánchez. B. Charles Aránguiz. O C. Arturo Vidal. Charles Aránguiz. Correcto. Ah, sí. Uy, pá. Titi, Llorita, Ti. Titi, Llorita, Ti. Atención. Esta puede ser más compleja. A ver. Por favor, todavía me gustan los desafíos. En el siglo XXI, ¿qué selección tiene más títulos de Copa América? A. Uruguay. B. Me quieren confundir. Brasil. Me quieren confundir. C. Chile. A. Uruguay. B. Brasil. O C. En el siglo XXI, Brasil. ¿O no? Brasil. Brasil. Sí. ¿Cuántos títulos crees que tiene Brasil? ¿En el siglo XXI? Sí. No, pero no sé, eso no está aparte. No, no, pero en cuántos títulos. Pero me imagino, si no fuera el siglo XXI te diría Uruguay, pero creo que me quieres confundir, entonces te estoy diciendo Brasil. ¿Es así? Chile no es. No. Uruguay tampoco. Correcto, Brasil, tres títulos, 2004, 2007, 2019. Bien veros, bien veros. 2004, 2007, 2019. Deducción. Ahora los vamos a apagar. Atención. ¿Cuál de estos chilenos tiene más partidos en Copa América? Uuuh. Uuuh. A. Gary Medel. B. Claudio Bravo. O C. Arthur Vidal. Más partidos en Copa América. A. Medel. C. B. Bravo. C. Vidal. Yo creo que tendría que ser porque jugó desde antes que Medel y Vidal. Bravo. Claudio Bravo. Claudio Bravo. Tendría que ser. Sí. Y es una muy buena forma de pensarlo, más no. Gary Medel es la representación. ¡Timonato! ¡Timonato! Sí, pero ahorita sí. ¡Timonato! Yo también pensé que era Bravo. No, porque Bravo no estuvo... Bueno, no jugó a Arias, ¿sí? Ah, de atrás, la central. En el 2016 se perdió creo que dos. Sí. O uno. Y dos después. Sí. Dos. Jugó Johnny. Jugó Johnny. Dale, Vero, que ahora lo gana. Ahora lo gana. Ahora lo gana. Contra Bolivia. Sí. Que de ninguna manera nos afavor hicieron con un penal en el minuto 98 que no fue. Ya. Atención. Esta es una pregunta muy difícil. ¿En el decisivo? Porque con esta pregunta ganas. ¿Ya? Que quedas con el día. O pierdo. O empato. Tienes el gran premio más cerca. Porque el que pierde la definición ha perdido... Me acaba de decir la producción pierde todos los puntos del año. Ya, no importa. O sea, Daniel Rita pierde todo. ¿Lo perdió todo, Daniel? Ya lo perdió, ya. No, pero espérate. Se quedó sin pan ni pedazo. Mira, Dani, míralo, míralo. Dani, a Ríder. Acerca el premio ese de fin de año. Donde van dos, vuelven tres. Copa América 2011. Ya. Paraguay. La selección de Paraguay con Sergio Marcarián fue su... No, perdón. No. No, no, no. No. La selección de Paraguay fue subcampeón con el Tata Martino en 2011. ¿Cuántos triunfos obtuvo en dicho certamen, sin contar definiciones penales, por supuesto, para llegar a ser subcampeón? A, ningún triunfo. B, un triunfo. C, dos triunfos. Yo estuve ahí. ¿Fuiste? Más, no me acuerdo. Más, no te acuerdas. No, o sea, me acuerdo de las definiciones penales. Me acuerdo particularmente la con Brasil, que no la metieron ni de casualidad. Mira, déjalo que está sentado ahí. Pero no me quiero arriesgar tanto. A lo arriesgo. Ay, no sé. Estoy entre cero y una. La una. ¿Una? ¿O una? No, pero... ¡Incorrecto! ¿Será cero? Cero. Gol de oro. Gol de oro. ¡Tengo vida! Partido con Uruguay, más malo la historia. No hay más preguntas. En Buenos Aires. ¿No hay más? No hay más. ¿Cachipún? Empate. No, no. El ganador se gana es por sorteo. No, Cachipún no. ¿Cómo podemos desempatar? El que saca la bolita que tiene un papelito, gana. Muy ordinario esto. Solo una cosa te pedíamos, tres personas. Hacia la cámara, Daniel. Está muy fácil la espalda. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? Aquí hay muchas. Allá. Vamos, pero a la cuenta de tres. A la brilla lo abrimos al mismo tiempo. A la brilla lo abrimos al mismo tiempo. Uno. Uno. Dos. Y... Tres. La vero. No. La vero. La vero. Y cayó a otro. Y se cayó a mí, güey. ¡Eso se cayó! ¡No, la repetición, la repetición! No me quedó claro. Yo la abrí, me cayó a mí. Par. Par, repetición. Te juro que yo la abrí y saltó a la bola de aquí. No, me cayó a mí. Me cayó a mí. Repetición, repetición. A ver, Daniel. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira mi cara, mira mi cara. Sí, mira, mira. Ya, ya. Vale, mira, mira. Mira, mira. Ahí está. Oh, la vero. ¡Pagia! ¡Pagia! ¡No, solo con paro! ¡Vamos! ¡Solté, solo con paro! Sí, una cosa. ¡Empate, la vero! Ya, no la vero, pero punto extra por esto que acaba de pasar para Dani. Sí, sí. Pasaje para los dos. Justo entró así, pero... Una genialidad. Ya.